El día de hoy, y la vuelta, y el octavo. ¿Listo? De nuevo. Me gusta de vez en cuando, perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo, que en ello mismo me mando, las cuerdas van ordenando, los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento, de una milonga campera, va saliendo campo afuera, lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar, que vengo en son de revancha, no es mi culpa si en la cancha, tengo con que galopear, y el que me quiera ganar, hay tener buen parejero, yo me quitaré el sombrero, porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado, entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado, porque gritando no me halló, grito al montar a caballo, si en la caña me he bandeado, pero tratando un berseado, ande se cuente en quebranto, apenas mi voz levanto, para cantar despacito, que el que se larga los gritos, no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera, me acogota a su palenque, háganme con dos rebenques, la crupa a mi cabecera, si muero en mi madriguera, mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes, ni encargos para el eterno, tal vez pasando el invierno, me dé sus flores el monte. Toda la noche he cantado, con el alma estremecida, que el canto es la vierta herida, de un sentimiento sagrado, a nadie tengo a mi lado, porque no busco piedad, desprecio la caridad, por la vergüenza que encierra, soy como el león de mi sierra, vivo y muero en soledad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!